Encuentra los mejores productos de skin care para piel sensible para caballero con una fórmula deliciosa que protege tu piel gracias a los ingredientes naturales como la salvia que es un rico antioxidante que ayuda a proteger y a fortalecer la piel del cabello. Otro de los ingredientes estrellas es el magnesio que protege el daño del estrés oxidativo y otros factores externos. Una fórmula libre de alcohol que limpia hidrata y refresca hasta por 72 horas con un delicioso aroma. Limpiador facial y gel para afeitar facilita el rasurado y evitando irritaciones con su fórmula 0% alcohol. Gel de ducha para cuerpo utilízala también para cabello. Sentirás la verdadera sensación de limpieza y fresca. Desodorante en Rolón. Combate el mal olor y la sudoración. No deja mancha el blanket y te protege por 72 horas.